¿Con qué soñabas de pequeño? ¿Qué querías ser de grande? Fíjate que yo muchas veces le decía yo a mi papá y a mi mamá, que bueno, para que descanse, que yo quería ser licenciado en Derecho. Incluso, pues, ahí inicié en la Universidad Veracruzana. Ahí empecé, ahora sí que los primeros, el primer semestre, pero pues por cuestiones del destino, pues ya no pude terminar. Y bueno, pues, eso es lo que les decía yo. Y bueno, al final, aquí la vine a terminar. Y bueno, pues esa es la satisfacción, ¿no? Que aunque ya no viven mis papás, pero bueno, eso es lo que me satisface, ¿no? Que al final cumplí lo que quería yo.